Bueno chicos, nos vamos al cine. Que guay, aquí vamos en el coche con papá. Hola papi. Hola. Y nos vamos al cine. ¿Qué es lo que vamos a ver, Arantxa? ¿Qué peli has elegido? Balerina. ¡Balerina! Que guay, que ganas de verla tenemos. Bueno, vamos a ver si llegamos a tiempo. Que vamos un poquito ajustados, ¿no? Bueno, ahora nos vemos en el cine, chicos. Adiós. Adiós, adiós. Bueno chicos, ya tenemos las entradas. Vamos a ver balerina. Vámonos chicos. Vamos, vamos chicos, vamos. Gracias, vámonos. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a comprar palomitas? Sí. Venga, vamos a comprar. Bueno, ¿qué vas a elegir, Arantxa? Palomitas. Uno de estos grandes. Estas son saladas. ¿Quieres saladas o dulces, Arantxa? Sí. Dulces. Vamos a buscarlas. ¿Una de estas, Arantxa? Sí. Yo te la pillo, que está muy alta, ¿verdad? Uy, qué grande. Mira. Mira. Para aquí, para aquí, para aquí. ¿Una vacola? Una vacola grande. Una vacola grande. ¿Quieres la palomita? Sí. Sí. Allí hay un. Aquí hay un colorito. Mira esto de los que ponemos. Mira este, Arantxa. Qué bonito. Esa rosa. El burrito. ¿Has visto este de aquí? Mira. Sí. Ya me he elegido. Me voy a coger el burrito. ¿Hala? ¿Ya has visto el lila? Mira, Arantxa. Qué mono. Es un panda. Mira. Me he decidido, me he decidido. Y me he decidido por esto. ¿Segura? No sé. Este huevo. Decídmelo en los comentarios. El día otra vez que venga al cine, decid los comentarios si queréis que me comprese. Yo hoy me voy a comprar este. Vale. Venga, vamos a pagar y adentro, al cine, a ver la peli. Vamos a ver esta bailarina. ¿De qué? Bailarina. Ah. Ahora nos vemos. Ahora sí, vamos a ver la peli. Venga, la sala de A6, creo que es Arantxa. Solita. ¿Te ves qué rato? Bebé. Jefazo. Esa está chula también, Arantxa, para ver, ¿no? ¿Ya está ya? Va a empezar. En cinco minutos empieza. ¡Oh! ¡Oh! Mira, tenemos sala de A6, fila de A6, butaca de A6. A la 6, fila de A6, butaca de A6. Todos 6. Todos 6 son. 5, 4, 5, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18. Perdón. Esta, 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 esta. Esta. ¿αquí, sala de A6, chicos? ¿Lo ves? Pues nada, a ver la peli, luego al salir os contamos qué tal, ¿verdad Arantxa? Sí. Y aquí dentro lo podemos grabar. Venga, vámonos. Desde que tengo uso de razón He querido bailar Sueña lo grande Estás preparada ¿Qué Arancha? ¿Te gustó la peli, balerina? Me ha encantado ¿Cómo hacía balerina? Qué guay, ¿no? Qué chuli Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Hasta el próximo vídeo Adiós amiguitos Y os recomiendo la peli Para que la veáis Adiós, hasta el próximo vídeo Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de Arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de Arancha te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de Arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de Arancha te divertirán